Me cayó de sorpresa, de sorpresa de eso que... Es la primera vez que recibo un premio como esto. Así que le agradezco a las dos empresas, a Carolina Cabelcolor y también, ¿cómo se llama este? A Bea. Muy bien, espero que prosigan nuevamente más. Que el señor me dijo que por seis meses, pero hágalo un poquito más porque acuérdense que hay mucha gente que necesita. Viene bien, digamos, ¿cómo está el país? Muy bien, muy bien, con la situación, sí, situación del país. Vamos a ver qué pasa. ¿Te trabajes, jubilados? No, soy retirado de la policía de la provincia de San Luis. Yo justamente venía a hacer unas compras porque yo soy viudo. En el mes de enero falleció mi señora y me he quedado con mi hijo. Y el que hace las compras ahora soy yo. Así que no hay que tener ningún problema. Así que por eso me viene bien a mí, pero hay que seguir. Hay que seguir luchando en esta vida. ¿Ya sabe lo que va a comprar? No, todavía nada. Todavía nada porque mi hijo, yo lo voy a hacer venir a él para que compre. La otra ganadora, su nombre común. Sí, Liz Andrea. ¿Ya tenés el destinado? ¿En qué vas a gastar? Te digo que sí, voy a ir al sector bebé y voy a gastarlo todo en pañales y leche. Te digo, para mí dos nietos. Sí, 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 porque vienen, viste, esos carísimos. Así que me viene re bien. ¿Y hijos agradecidos? Mis hijas, en este caso mis hijas y mis nietos. Tengo dos, uno de dos años y otro de ocho meses que, viste, la que tiene chicos o nietos, sabe lo que se gasta y lo que sale, por Dios. Salen carísimas, así que nada de perfume no, todo para mis nietos. Sí, no, mal. Y yo me enteré por teléfono, me llamaron. Así que agradecidísimas a las dos empresas, me vino bárbaro. ¿Apale un poco lo que es, digamos, el gasto de este mes, por lo menos? Sí, la verdad que sí. Sí, porque, viste, los chicos gastan terrible. Y decís, bueno, con un paquete. No, no, gastan. Además, si llegan a enfermar, peor, pobrecitos. No, no, a mí me vino bien. ¿Hace mucho que sos abonada? Sí, sí, hace bastante. Hace más de diez años. No, no, a mí me vino bien.